Me tome la libertad de tomarte una fotografía Y la he guardado en mi corazón Me escucho a las mujeres de cara allá Como dice el coro, como dice el coro Y es un amor Si me tomas las manos Fíjate Y es un amor Eres un palo Eres un palo Eres para siempre Yo te doy mi amor Me fue a mirar a cruzaron desde aquel momento No sé qué me pasó, pero fue tan bello El impacto del tiempo me ha llevado a un tretino No siento ni la linda que los he metido a unido Nuestro amor Ya no me ayude a asociar Me lo dijo el tornillo a mi temor Ya sea planteando Ya improvisando Ya no me ayude a asociar con nuestro amor No me ayude a asociar con nuestro amor No me ayude a asociar con nuestro amor No me ayude a asociar con mi niña Sin saber por qué Solo quiero decirte Que me apuesto un día Que es algo mágico Que pasen todas partes en el colegio En el barrio También en la calle No sorprendas mi nena Sé lo que sientas Abre tu corazón Que el amor toca tu puerta No sepas que Me enamoré de la naranja No eres mi asociar En mi cielo Eres mi estrella No sepas que Me enamoré de la naranja No sepas que En mi cielo Eres mi gran estrella Amor hermano Es lo que cien por favor Vaya mano arriba Dice España Yo creo que aquí Te lo digo todo No hay maná a hablar Y con la mano de la balao 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 Del agua la Con la mano de la balao Con la mano de la balao Con la mano de la balao Del agua la Oye, de verdad, muchísimas gracias por este recebimiento Hay muchas mujeres bellas de esta noche Aquí vinimos para vacilar